Es la primera vez que grabo una cosa así y no me peiné para esto. Hola, bienvenidos a esta especie de reading vlog. Estoy copiándome vilmente de muchas booktubers y muchos booktubers. Quiero tratar y ver si logro hacer un reading vlog de la lectura de este mes con el círculo de lectura virtual que llevo con los Sputniks. Tengo un círculo de lectura virtual en Telegram y pues este mes afortunadamente nos tocó leer a Jane Austen con persuasión. Yo solo tengo en este momento esta versión. Estoy muy emocionada y les estaré compartiendo cuando esté leyendo este libro. Gracias por ver este reading vlog. Si les gusta, me dicen. Si no les gusta mi cara así sin bañarse y recién levantada después de terapia llorada, pues lo siento, pero a ver qué sucede con este reading vlog. He notado que en los vlogs se graban esos momentos importantes del tiempo durante el cual, pues, grabaste. Sin embargo, estoy en cuarentena. Eso quiere decir que mi vida es monótona, a veces aburrida, a veces diferente, a veces el tiempo pasa muy lento y a veces pasa muy rápido. A veces solo consiste en trabajar todo el día frente a la computadora, hacerme tiempo para hacer ejercicio, tomar clases de ruso. Porque esta frase está expresando que ambas acciones sucedieron al mismo tiempo o estaban sucediendo al mismo tiempo. Varys estaba estudiando sus nuevas palabras y viendo la televisión. Y si ven la imagen, ahí está el menso de Varys, dice que viendo el libro, pero está viendo la tele. El libro viene abierto, pero la tele está viendo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué dice la segunda, Alejandra? Varys, Ploja, Biuchil, Slava y Paluchil, Dvoiku. Muy bien, y Paluchil, Dvoiku. Bueno, la verdad es que también he tenido otros momentos de recreación que me han hecho más llevadera esta cuarentena. Y pues empecé a rever los expedientes secretos X, o sea, de nuevo. Y ya voy en la tercera temporada. He estado viéndolos con bastante cariño. Este reading blog de mi experiencia releyendo Persuasión, lamentablemente no tendrá esas escenas del mundo exterior, solo detalles que hacen que en este pequeño departamento de la Ciudad de México, Persuasión se convirtiera en un oasis. Y la experiencia de leerlo, una experiencia vicaria. Intenté el día de ayer, domingo, hoy es lunes, empezar mi lectura de Persuasión de Jane Austen. Y ha sido un poco complicado porque tenía muchas lecturas pendientes y también quería grabar video, entonces no avancé mucho, pero ya avancé en la parte que justo me llama la atención. Mi plan es mandar pedir esta semana otra edición de Persuasión. O sea, tengo esta que me gusta, pero pues yo de hecho colecciono libros de Austen. Entonces mi plan era pedir una edición que vi en descuento en Gandhi de Cátedra para leer el prólogo porque me gustan los prólogos de Cátedra. Y pues ahorita estoy justo subiendo un episodio de mi podcast que esta semana nos tocó subir con Mónica Lavín. La entrevisté y hablamos sobre el cuento y sobre cómo se antologan los libros de cuentos. Y pues nada, me voy a poner a trabajar, a terminar algunos pendientes que tengo con el trabajo. Y espero que hoy después de hacer ejercicio, bañarme y etcétera, seguir con mi lectura de Jane Austen. Encontré el audiolibro igual y también me aviento el audiolibro al mismo tiempo. Todavía no lo decido. Desde que inicio la cuarentena me ha costado mucho leer a mi tiempo. Usualmente mi tiempo de lectura es de dos a tres libros por semana, dependiendo la cantidad de páginas, pero normalmente eso es lo que leo. Pero he ido lenta, lo cual no me preocupa porque entiendo que son tiempos extraños y entre la angustia y el miedo y otras muchas sensaciones, pues pensé que este reading blog iba a ser larguísimo porque mi lectura de persuasión lo iba a ser también. Entonces estaba un poco preocupada al no saber qué imágenes les iba a poner por aquí. Pero mi sorpresa fue otra. Oficialmente inicié mi lectura, bueno, relectura en este caso, de persuasión de Jane Austen y me la he pasado subrayando los primeros. Llevo apenas cuatro capítulos y me da mucha risa la exactitud con la que desde un principio Jane Austen decide describirte los personajes para que sepas muy bien hacia dónde se van a dirigir, ¿no? O sea, esta caracterización de la egolatría del padre, ¿no? del Sir Walter Elliot, que creo que no es aleatorio que Jane Austen decida desde un principio dejarte súper claro qué tipo de familia son, cuáles sean las obsesiones de Sir Walter Elliot respecto a su linaje y a la idea del linaje. Y finalmente irte detallando cómo es Anne, quién es nuestra protagonista, y cómo, pues, te va presentando poco a poco estos personajes súper interesantes que, bueno, deciden ahí darte pistas como lector, ¿no? Cuando termina un capítulo diciendo que Anne se puso a pensar en él y luego ya decide hablar de nuestro capitán Gwynworth, Gwynworth, que es uno de los personajes más queridos de las que somos fans de Jane Austen porque es tal vez más interesante que Darcy, no podría decirlo, pero, pues, nos gusta. Saben, el asunto con Jane Austen es que sus personajes siempre son víctimas de su carácter, más que de sus circunstancias. Entonces, si los personajes de las novelas de Jane Austen supieran lidiar con su orgullo, con su desconfianza, con su egolatría, con esta soberbia, con la vanidad, quizás podrían ser más fácil de resolver los asuntos, pero, pues, no es así. Entonces, el caso aquí de Anne, que te la presenta como este personaje tímida que se tuvo que ver obligada a aceptar las cosas tan chavita, me sentí súper identificada porque, además, mis papás eran súper estrictos cuando yo estaba morrilla, entonces, sí, se podría decir que me cuidé muchísimo y como que ahora apenas estoy viviendo la adolescencia. Conocí el término de experiencia vicaria gracias a Louise Rosenblatt. En su libro La literatura como exploración, ella lo menciona en algunas ocasiones. En psicología, la experiencia vicaria se refiere a las sensaciones y emociones que se viven a través de las experiencias de otras personas. Buenos días, hoy es miércoles en la mañana y me acaba de llegar mi nueva edición de Persuasión de Jane Austen. Se las quiero enseñar. Yo sé que ya tengo el libro, o sea, en realidad, yo luego colecciono ediciones de Jane Austen porque me gusta mucho esta autora. Entonces, originalmente estoy leyendo este libro y, de hecho, estoy haciendo muchos apuntes. Ahorita les voy a comentar un poco sobre esta parte en la que voy, que es el capítulo 8, que me recuerda a una canción. Ahorita les voy a decir. Pero bueno, el caso es que pedí esta de Persuasión porque es una edición de Pilar Hidalgo Andreu. Pilar Hidalgo Andreu es una investigadora que se ha especializado en filología inglesa. Ha hecho varias investigaciones sobre Shakespeare, sobre Harold Bloom y sobre la feminidad en esta literatura. Entonces, pues, cuando vi que era esta edición la que quería, la traducción es de Juan Jesús Zaro y la edición es de Pilar Andreu. Es una octava edición que viene con esta fotito de Jane Austen. Y, pues, lo que a mí me interesa luego son los prólogos de Cátedra. Cátedra es una editorial que luego hace unos prólogos muy buenos donde incluye investigaciones de gente especialista. Y yo tenía muchas ganas de leer algo sobre... O sea, miren, esto es básicamente el prólogo... Bueno, no es el prólogo, es la introducción o investigación con una bibliografía de tres, cuatro páginas. Yo creo que voy a terminar de leerlo en la otra edición y después me voy a regresar para leer las notas de Pilar Hidalgo Andreu, que les digo, es una investigadora. Pueden encontrar varios de sus investigaciones en Dialnet. Están ahí, es especialista en filología inglesa y, pues, fan, ¿no? Y, pues, nada, este es el libro que yo tengo. Le he estado haciendo anotaciones con lápiz y con marca textos porque me parece importante. Y ya voy en la parte donde Wenwood hace como que no la conoce. O sea, como que, ay, sí la conozco, pero no me importa y me recuerdo mucho a esta canción de Stars que se llama Your Ex Lover Is Dead. Si no la han escuchado, se la recomiendo. Y justo habla como esta idea de volverte a encontrar con tu ex y no reconocerlo y que incluso te lo presenten y tú así como... Pues, ¿quién es, no? Entonces, está bien padre porque siento la angustia de Anne al momento de volver a ver a Wenwood. Bueno, pues, Rosenblatt decía que esto se puede y sucede a través de la lectura de los libros. Entonces, esa fue mi semana. Toda una experiencia vicaria de domingo a viernes. Bueno, lo voy a traducir más o menos como yo entiendo. Decía Luis Rosenblatt que el lector o la lectora aporta al libro rasgos de su personalidad, recuerdos de eventos pasados, necesidades y preocupaciones actuales, un estado de ánimo particular del momento y una condición física también. Estos y muchos otros elementos en una combinación duplicará la respuesta que llegue a tener el lector o la lectora a el libro que esté leyendo. Me acordé mucho de esto que había visto con Luis Rosenblatt porque creo, y les dije al principio de este Reading Blog, había estado leyendo muy lento, según yo, y contrario a lo que pensé, esta historia que está completamente cimentada en otra época con personajes que son muy ajenos a mí en teoría, me llevó a tener una experiencia vicaria que no tengo en este momento por muchísimas razones que van desde no salir de mi casa, no estar así de enamorada, por ejemplo, porque finalmente persuasión es una historia de amor y esa historia de amor, ese revivimiento del amor que vuelven a tener Anne con el Capitán Whelmworth, es algo que a mí me generó muchísimo, muchísimo, muchísima emoción. Entonces, terminaré de hablar para continuar con mis conclusiones finales de esta relectura de Persuasión de Jane Austen. Bueno, amigos, ya es medianoche del día jueves, o sea, en realidad ya es viernes y estoy por terminar el libro. Yo pensé que no lo iba a terminar tan rápido, pero la verdad es que estoy en la chisma. Me la he pasado haciendo todo el tiempo porque es un chismesazo y me encanta cuando la narradora empieza a sacar como los hilos sueltos de estos personajes misteriosos que al principio la protagonista siempre tiene reservas sobre ellos. Por ejemplo, de Mr. Elliot, el primo, ¿no? De Anne, de Anne. Me encanta como la protagonista siempre tenía este recelo que es muy característico también de los personajes de Austen, los personajes femeninos. Siempre tiene este recelo con ellos y al final pues se va descubriendo que si es un hijo de la chingada, ¿no? Quería dormirme temprano hoy, pero creo que ya no va a pasar. Estoy, pues mi modo, estoy prendada, voy a la página 199, me faltan 20 páginas para terminarlo. Mañana yo creo que doy finalizado mi reading blog, mi experiencia releyendo a Jane Austen con mis conclusiones finales y gracias por acompañarme. Ya casi terminamos de leer este libro. Estoy muy contenta. Aquí está mi gato acostado al lado de mí. Así se han pasado mis días. Gato, almohada, pared, aborto legal, seguro y gratuito. Amigos, ya no iba a grabar nada, pero es que la carta del capitán Gwenwood es hermosa. De verdad, está bien bonito. Me debato entre la esperanza y la agonía. No puedo, de verdad, no puedo. es una carta preciosa, bellísima, la amo, la duro. I'm having so many emotions in this moment. Mi gato está roncando esto. Ya son las dos de la mañana, creo. Y ya terminé de leer a Jane Austen. Bueno, de releer pero así, qué bonita carta. qué bonita carta. Sí, terminé ya de releer persuasión. Estoy, como siempre, que termino de leer un libro de Jane Austen, obsesionada con todo lo que es su vida. Siempre me obsesiono con su vida. Por eso es que pedí esta edición porque quería leer la introducción. Ya les había en algún momento dicho sobre esto. y está bien increíble todo lo que dice, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto que me gustaría citarles y contarles, dice, el realismo económico de Austen, evidente, incluso en sus novelas más centradas en los sentimientos como sentido de sensibilidad y persuasión, la implicación de sus primeras obras en los debates de la última década del siglo XVIII, sobre la naturaleza humana, la familia, las instituciones sociales, la educación de las mujeres, entre otros, y de sus novelas de madurez en las innovaciones y escándalos de la Inglaterra de la Regencia. Demuestran que la inteligencia creadora, alimentada por las lecturas y la observación, es capaz de interpretar el mundo desde la mesa de un cuarto de estar. Y esto creo que es finalmente una de mis conclusiones más importantes del trabajo de Austen. O sea, cuando se le critica a Austen diciendo que nunca habló de la guerra, este era un, siempre menciono esta crítica porque fue de Mark Twain, decía que los libros de Austen no hablaban de estos temas universales que son la guerra, cosa que no es cierto. Sí lo toca, sí toca temas de la guerra en algunos momentos que tienen relación con las mujeres, pero claro, como las mujeres no van a la guerra. En fin, el caso es que es increíble la imaginación de esta mujer porque está logrando desde su casita, con su hermana, con su familia, de un vicario, creo que se llamaba, así se dice, su padre, logró interpretar el mundo desde ese lugar tan pequeño, interpretar la institución familiar, el dinero, la economía, el amor, las envidias, las apariencias, la forma en que la sociedad se manejaba, entonces eso creo que la gente debería entender en Austen, no solamente esta novela de romance y de sentimientos, que no tiene nada de malo, el romance es algo universal, todos nos enamoramos de alguna u otra manera, pero es indudable que podemos encontrar en Austen más que eso y quien se entera de estas cosas logra, logra pasar un nivel al que llegamos las que estamos obsesionadas con su obra. Doy por terminado este reading blog de mi experiencia releyendo a Jane Austen. Fíjense que yo no soy mucho de releer libros, me considero más bien una cazadora de nuevos talentos, como sé que la vida no me va a dar para leer todo lo que yo quiero, de alguna u otra forma sí me he limitado a no releer libros. Jane Austen, bueno, Austen, ha sido todo, todo un descubrimiento en mi vida como lectora. Volver a releerla, bueno, volver a leerla más bien, ha sido un misterio a la vez porque aunque la leí, cada cosa que pasaba seguía sorprendiéndome muchísimo. Su sentido del humor, su forma de observar a los demás, su forma de criticar la familia, su forma de criticar también la institucionalidad que es la voz masculina en la historia de las mujeres, en cómo las historias siempre son contadas por los hombres y no nos permite a nosotras tener una voz. Es una escritora que puede seguir leyendo con ojos actuales y que sigue sorprendiendo muchísimo, muchísimo a quienes decidan leerla. Si les gustó esta dinámica, si les gustó este proyecto de leer con ustedes e irles comentando lo que voy haciendo en mi semana, que en realidad no está pasando nada diferente, es cuarentena y no voy a regresar pronto a la oficina. Si les gustó, nos vemos en un siguiente Reading Vlog que todavía no sé de qué va a ser ni cómo va a ser, pero yo con gusto se los comparto. Adiós. Adiós.